En mi raíz, en mi sangre, demostrar mi cultura. Vivimos en un país que se llama Chile, tuvo sus raíces, su cultura, y esta fue nuestra cultura. Empecé el año 2000 en esto, tengo un hostal de alojamiento, a eso me dedico y recibí grupos aquí dentro de mi ruca. Las rucas siempre son así, porque el fuego y las piedras son las que nos dan el nehuel, las energías. Es por eso que antiguamente esto era muy delicado, era como intocable. Llevo mi trape lacucha, que es este. Este es el nehuel de cada día para la mujer. Mi vestimenta, que es sagrada. Todo lo que yo llevo puesto tiene un sentido y un significado. Creo que es un lugar único. No puede ver esto en una ciudad o en mi país, porque no tenemos pueblos como el Mapuche. Es muy diferente. Es la razón porque viajamos para encontrar personas como usted. Qué bueno, muchas gracias. De su país. Con mucha gratitud. El extranjero no viene por los hoteles, ellos vienen por nuestra querida naturaleza. Tan linda y eso es lo que antiguamente los Mapuche cuidaban, sus aguas limpias, sin contaminación. Eso es lo que yo doy a saber acá dentro de la ruca, para tener una conciencia, un conocimiento de donde vienen nuestras raíces. Hasta Cante Peucayán. Nos veremos algún día. Cante Peucayán. Cante Peucayán. Cante Peucayán. Cante Peucayán. Gracias.